Seguramente este paso a la esquina Cuando quiera Javi Fueron provechosos, dos caros ¿Tienes la señora? No sé Lo monté el otro día Lo monté el otro día ¿Y lo desmontaste? Lo desmonté ¿Por? 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 ¿Quién tendría naranja? ¿Quién naranja? Yo tengo naranja Tengo naranja Es el azul, ¿no? No, es el azul Ah, vale, sí, dale, dale